por el llamado del señor oración de la sanación por las santas llagas de cristo jesús por las santas llagas de tus pies sana todo mal que posean las piernas de los acá presentes cura las artritis y los tumores las várices y las reumas jesús por la santa llaga de tu costilla sana cada órgano enfermo o dañado de los acá presentes sana el estómago sana el hígado sana el corazón sana los senos y las enfermedades padecientes de las hermanas y hermanos presentes sana los ovarios la matriz los riñones y el páncreas jesús por las santas llagas de tus manos cura todo mal que puedan padecer sus extremidades los brazos las muñecas los dedos el hombro cura mi señor la garganta la lengua la boca y el cuello jesús por la sangre que corría por tu cuerpo a causa de la corona de espinas deja gotas de sangre por el cuerpo de mis hermanos cura toda enfermedad cerebral de oídos vista olfato y boca jesús por la santa llaga de tu hombro izquierdo por las heridas de tu nariz por las heridas de tu espalda que dejaron los 150 latigazos cura mi señor cura a todos mis hermanos cura cada uno de sus problemas y ellos confiarán con fe y devoción en tu ser amén